Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo de The Evil Whitney La verdad es que el juego me ha estado gustando, está bastante bien, está bastante sencillo, nada complicado Vamos a pasar aquí a ver qué rayos le pasó a nuestros amigos Así que, vamos para abajo Ok, de nuevo en el subterráneo ¿A dónde han ido? ¿A dónde fueron? Una trampa de cadáver es esto, eh Sustito, en 3, 2, 1 ¿Por qué carajos se movieron entonces? Así Ay, no voy a jugar con ustedes, está chingando la madre Quédate en el suelo Vendejo miserable Vale, vale la pena Nada No, los 3 sacrificados Elro disparo Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? Ah, está chingando la madre Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? Oh, la madre No me parece que hubiera pasado por arriba, pero igual tengo que recogerla así que vale vámonos si, siempre revisando ya saben como soy quítate ay, tenía que caerme uy, mierda eso no suena nada bonito uy, mierda no, ¿dónde, hermano? uy, papá tengo otro kit, man ¿a dónde, gordo panzón? anda y cuéntale a la más fea que tengas en tu casa, cabrón listo solamente unos pequeños golpes pequeños no son eso es seguro ay, ¿quién diablos de reza? no me gusta uy, pero mira eso por eso valió la pena levantar la puerta, pero no sé si valió la pena vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir ok, vamos a abrir la puerta sí, deberíamos ir ay, Dios estoy feliz de que ambos están bien es cierto, pero ¿por qué te encontrarían en vez de solo matándome? quizás no me veía como un peligro ¿y? otra vez no me digas que es este hijo de puta no, otra vez otra vez la pinche otra vez la puerta 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 odio a ese tipo o a esa tipa ¿por qué si tengo granadas no las tengo equipadas? ¿qué me pasa? ¿en serio? espera, ¿qué? basura hola hola doctora sí olvidé algo tengo una llave ah, mira una ventana por ahí se puede salir uy balas me servirán lástima que no las puedo llevar todas bueno, vendré luego por ellas me servirán de algo veamos si ya podemos este, ¿cómo se llama? oye, me pregunto si puedo hacer más balas supongo que sí, ¿no? sí, 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 sí prefiero las explosivas, son mejores muy bien ah, bueno, peor es nada vale, se servirán ah, veinticuatro mil novecientos todavía el siguiente avancemos ah, pero antes de avanzar vamos a grabar vale, rapidín grabamos vale seguimos en el capítulo 5 se ha hecho bastante largo piense yo hola amiguita qué sexys piernas jeje ah, interesante ah, interesante hey ahora estoy que hay unas escaleras Ah, botellas, interesante Se verán Pero aquí es donde está la de ¿Dónde está el tipo? Debe estar aquí Cerca Ay, cabrón ¿Cómo es lo que hago para engañarlos? Si no hay puerta de aquel lado Creo que ya sé cómo No vinieron Qué mal Dice que vendrían Ah, tengo dos popetas Me arriesgaré Sí, sabía que tú no habías muerto Ahí es Ah, salió rentable Concha de tu madre, me asustaste Estúpida muñeca Qué carajo Una puerta ¿Para qué? Entonces, ¿para qué es la otra escalera? No entiendo Me perdí Ey, espera ¿Para qué? Mala gente No me ha dado nada Pero bueno Igual lo quemamos Ah, ya sé Creo que es para ir por allá No Creo que es un pasaje Vale Vale, vamos Se dejan pasar Ah, carajo Ah, carajo No 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 Carajo, casi me las ensarto Nos salvamos por dos pelos y una rana de cuarta Ah, valió la pena Conseguimos los 25.000 Más de 25.000 y ya tenemos para la vida máximo Y balas Bien, encima un cofre Joder Manitos de curita Vale, bien Vámonos Saquemos el máximo de vida Aprovechémoslo Y aquí había algo Uh, y balitas Y grabemos aquí Creo que llevamos suficiente el capítulo Creo ¿Me te ayudamos? Me ayudamos mucho Nada, nada Todavía falta un montón Vamos a Aprovechamos a hacer otro salve Y así Es loquero Ha llegado loquero Vale Daño Quizás la recuperación de esta es la que me interesa Las armas Bueno, casi no las usamos mucho Así que No es como que nos haga falta mucho Grabar más A obtener más balas Y todo eso Sí En este mismo No tiene caso Que yo regrese Vale Vale Obviamente esto lo hacemos En modo rápido Para que no se vea Así Lleva bastante No sé por qué se quema esa sangre Pero pues se quema Así que Cuarto rojo Odio los cuartos rojos Máximo cuando hay esas bombosas afuera Vale Ay carajo Otra vez No me jodas No me jodas Ok Interesante Esa no me la sabía Ok Gracias Vale Vale La escupetazo Y debo seguirla Por lo que parece Este no Ok ¿Qué? ¿En serio? Vale Vale No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no dejan de separen los zombies y yo opero pero no se pararon eso fue bueno vale, eso salió muy bien chicos, la verdad muy bien para mi gusto hasta me dejó balitas, gracias como sabías que yo necesitaba balitas tenemos que dejar una, no podemos ir siempre bien nos vamos porque estoy viendo que esta no me va a gustar puerta, dos puertas ok sí, ya lo sabía él avisa el aviso cuando va a pasar cosa que sea lo que he estado buscando todos estos años y bajo mi nariz increíble no puede haber errores esta es compatible no 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 por donde coño salgo por aquí mismo no no ¿Qué pasa? Quítale el pinche cable a ese pendejo Deja de joderme con tu estúpida máquina Ok, recuerdos, cosas marinas Ok, todo mezclado, no sabemos ni qué pedo pasó Bueno, aquí terminó el capítulo chicos Espero les haya gustado Yo soy Bill me despido Nos vemos hasta la próxima Está bellísimo el juego Sin Jimmy Kami Quizás no es un Resident Evil Pero... Tiene su poquito de miedo Y tiene su poquito de acción Y está bien balanceado Me gusta, me gusta, me gusta Así que nos vemos en la próxima Espero les haya gustado el capítulo Está bastante interesante Nos vemos Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete Deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima ¡Ya!